al comienzo de la parcha se nos describe la desesperación de balak rey de moab moab es la localidad que hoy es jordania y que por ese lado iban a entrar los hijos de israel bajo la dirección de moshe y la idea era entrar vía norte de arabia saudita y jordania luego cruzar hacia lo que sería entre el jordán y el mediterráneo y balak el rey de moab estaba absolutamente asustado de la invasión que se le venía de los hijos de israel y creyó que la mejor manera no era enfrentarlos militarmente sino buscar la manera de echarles la maldición y que la maldición iba a frenar la invasión de los hijos de israel y para eso apela a un brujo que también era profeta bilam y se le manda emisarios a bilam para convencerlo de que venga a maldecir al pueblo de israel dios le dice que no le dice a los emisarios que no que él no puede colaborar vuelve a insistir entonces dice voy a consultar nuevamente con dios y finalmente dios le dice si puede decir le dice a bilam puede decir pero solamente puedes pronunciar las palabras que yo te coloque en la boca es decir que yo te voy a decir lo que decir y decir que probó una y otra vez conseguir el permiso de dios para poder ir a donde los delegados del rey balak querían llevarlo y la pregunta va porque la insistencia que que creía bilam si ya le había dicho la primera vez que no porque volvió a insistir en que en que consistía su esperanza del brujo a que dios que le iba a permitir o que iba a poder cumplir su misión si dios dicho bien claramente que no entonces ahí tenemos que interpretar y posiblemente habrá varias interpretaciones una interpretación que es la que personalmente me identificó es que bilam estaba esperando la ocasión algún desliz de momento y de sitio para que no como una maldición abierta pero de alguna manera encontrar un loophole encontrar algún terreno que no estuviese cubierto por dios o que no estuviese cubierto por la bendición del pueblo de israel y ese loophole lo encontró él va y dice todas las bendiciones que vemos al final de la parasha las dice pero deja sembrado un grave problema que las chicas de midian luego sedujeron a los muchachos y esa ese punto débil nos creó un problema muy serio de una epidemia y de una muerte masiva de gente es decir que bilam como brujo y profeta creía en el poderío de dios pero creía que dios tiene de alguna manera entre líneas algún espacio para poder hacer daño entonces era profundamente malo era profundamente malo era profundamente malo y aunque apareciera por momentos como obediente de dios pero tenía sus verdaderas intenciones eran nefastas shabbat shalom u me voraj todo el tiempo yo 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 Gracias.